Este capítulo podría ser el fin de Big Nix Porque en el capítulo anterior intentamos conseguir comida de varias formas diferentes Pero no encontramos ni un solo animal en la isla Es una isla completamente desierta Solo tenemos algas para comer Y yo soy un gato exigente Y tengo mis necesidades Necesito comer carne, pescado, un poco de todo Por eso, en el capítulo de hoy termina Big Nix Me voy a comer a Víctor ¡Sácame de aquí! ¡No, Víctor! ¡No te voy a sacar! ¡Necesito comer algo de carne! ¡No, no, no me pegues! ¡Que estamos en hardcore! ¡Necesito comer algo de comida! ¡Este es algo de algas! ¡No quiero más algas! ¡Ay! ¡Adiós pringao! ¡Pero qué te pasó en las piernas! ¡Qué te has encogido! ¡Qué te ha pasado las piernas! ¡Qué! ¡Qué! ¡Piernas! ¡Te han encogido el agua! ¡El agua te ha encogido las piernas! ¡Pero qué pasa! ¡No va a hacer grande, por favor! ¡Que no! ¡Si te quiero comer! ¡Cómo te va a hacer grande! ¡No, no, no! ¡No quiero más algas! ¡Voy a comer algo de carne! ¡Te consigo! ¡Te consigo! ¡Te consigo pescao! ¡Pero vas a conseguir pescao con esas piernas! ¡Lo primero que tengo que conseguir es que te devuelvan esas piernas! ¡A ver! ¡Yo creo que hay una solución! ¡Te colgamos un árbol y seguro que se estiran! ¡Vaya, te colgo a ti! ¡Eh! ¡Mira, Víctor! ¡Ya tengo una solución para este capítulo! ¡De lo pequeño que eres, vas a ser mi minion! ¡En este capítulo vas a ser mi esclavo! ¡Que si quieres construir la base! ¡Yo! ¡Construí la base y tú me consigues los materiales! ¡Que! ¡Anda! ¡Adeni! ¡Venga, consígueme comida! ¡Consígueme comida! ¡Está bien, mi amo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Tengo mi primer minion! ¿En serio? ¿Quieres que vaya por comida y tú construyes la base? ¡No, pero te acompaño! ¡Vamos a por comida! ¡Vamos a por alta! ¡Yo te guío! ¡Pero! ¡Pero como vas a caer esas piernecitas! ¡Pero si que es el no más alto que tú! ¡Pero si te fijas! ¡Es solo por las piernas! ¡Ah, no! ¡Que la tripa también la tienes muy pequeña! ¿Por qué? ¡No! ¡Sí! ¡Estoy igual de mamado! ¡Oye! Y para que voy al gimnasio si luego me cocinan y me quedo así Pero si es que soy el doble de alto que tú No te preocupes, voy a comer un montón de algas y me voy a hacer mayor De hecho, mira, mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer un campamento, ¿vale? Voy a colocar aquí ¿Un campamento de algas? Ostras, ¿cuántos algas tienes tú, no? ¿Y tú por qué tienes tantos hornos? Unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis Así que ahí te gastas toda la piedra, ¿no? Exacto, no tengo piedra Y luego vamos a por algas A por algas Primero las algas y luego bajamos a por ellas Porque si no nos salgamos Ahí tendría cuidado Pero voy con cuidado, Zenix Hay monstruos en el agua ¡Es verdad! Que había como un monstruo marino Pero yo no lo voy a poner Es que no hay nada, no entiendo Vale, hay que ir con cuidado Hay que ir con cuidado Lo bueno es que ese monstruo tenía como una luz Sí, pero cómo sé que no hay más diferente Vale, yo creo que por aquí ya poder ir a por algas ¡Abajo! ¡Aquí están las algas! ¡Pillo un montón de algas! ¡Pillo un montón de algas! ¡Pillo un montón a mí también! ¡Pillo me algas! Es que se quedan como flotando Vale, lo que hay que hacer es romperlas Y luego las tuyas en la superficie Vale, vale, vale Y desde más abajo la rompa mejor Mira, mira, rompa desde aquí, rompa desde aquí ¡Madre mía! ¡Cuántas algas, cuántas algas! Vale, vale Y ahora subo súper rápido Me hago, me hago, me hago Me muero, me muero ¡Sube, sube, sube! Me muero, me muero, me muero ¡Sube, sube, sube! ¡Me muero, me muero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos colores y medio! Y ahora recojo todas las algas Vale, y tráemelas, Zenix, tráemelas ¡Aquí! Oye, pero ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿Tendrías que hacer tú que eres mi esclavo? ¿Cómo acabo siendo yo el esclavo? No, 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 no No te equivoques No te equivoques, Víctor Todas recogidas Y definitivamente tengo casi cuatro stacks Me quedan dos para conseguir el puerto stack ¿Y por qué suben más? ¡Ey! ¡Pero si hay un montón de algas! ¿Por qué tantas algas? ¡Por qué es el papo en Víctor! Mira, es que parece un pez en la pecera comiendo Mira, parece un pez en la pecera ¡Ey! Hay que venir corriendo ¡Hay que venir corriendo! No, no, no Hay que venir ¡Corre, corre! Que no se me ha traído con la comida ¡Lo has traído con la comida! ¡No! ¡No! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Sobre vivo! ¡Hasta luego! ¡Sobre vivo ahí! ¡Le tiene miedo a la orilla! ¡Mira, se ha quedado ahí! ¡Halo que viene! ¿Que viene? ¿Que viene? ¿Que viene? ¿Que viene? Llévatelo a otro lado Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Si tal no me puedo atacar, ¿no? ¿Te imagines que ahora me le da un rayo láser? Yo no sé de dónde sale este bicho ¿Y si lo enterramos? ¡Lo enterramos, es verdad! ¡Le hago una prisión! ¡Espera, mira, mira, mira! Cuidado, 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 cuidado Cuidado que salta, cuidado que salta Vale, yo voy a tratar de hacerle una prisión Mira, 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 mira Vale, cuidado, cuidado Vale, hay que ir con mucho cuidado Es que va por ti Bueno, yo lo dejaba ahí, venga, vamos a hacer las algas Bueno, como un poquito y veo un poquito de agua Bueno, ya he habido agua y tenemos comida haciéndose ¿Sabes lo que se viene ahora, Víctor? ¿Qué se viene ahora? ¡Mis patas! Pues sí, Víctor, así que ¡háptelas grandes! Ya no me va a servir ¿Qué es lo malo? Espera, 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 me quedan tres minicorazones A ver Me queda un alga Si regeneras tu vida, tú crees que... ¡Ahí! ¿Qué? ¿Te ha crecido deuda? ¡Se lo deje! Ese es un hack muy malo, ¿eh? No, porque mira, ya no me quedaban Recuperamos la vida completa y ya vamos a hacer la casa Pero que mira cuánto hierro tenemos fundido que no nos habíamos dado cuenta 40 amigos ¿Desde cuándo? De la mina De la historia anterior ¡Ay, es verdad! Ostras Pues vamos a hacernos armaduras Y una casita Ahora vamos a hacer La base más segura Vamos a hacer una casa súper grande ¿Dónde vas? Yo ahora quiero hacer en el mar Que por eso estamos en una isla ¡Ah! ¿La hacemos en la del bicho ese? No Vale idea, vale idea ¿Tú crees? Yo la haría Yo la haría por aquí Que tenemos muchos árboles para pillar Bueno, está bien Pues vamos a pillar madera de estas palmeras Y vamos a hacer la base Y voy a por las camas, ¿vale? Sí, va por las cosas que teníamos A por las camas y a por los cofres Mientras tanto, yo pillo madera Ya he quitado la primera palmera Y con la primera palmera lo que voy a hacer va a ser colocar los cofres Donde guardaremos todos los materiales De hecho, también tenías más cofres ahí Así que me molaría tenerlos Aquí voy a poner toda la piedra, todos los bloques Y también habrá que hacer un cofre para las algas Que tenemos un montón Este de aquí va a ser el cofre de las algas Madre mía, cuántas algas Y aquí bloques, que de hecho tenemos un montón de tipos de bloques Y para ordenarme un poco mejor Voy a hacer un cofre de basura Y lo voy a llenar de, pues eso Lo que no nos hace falta ahora Ay, güey, tenemos una patata Aunque no se puede cultivar Así que también Eso de que no se pueda cultivar en la isla Es muy hardcore, ¿eh, Víctor? Tenemos algas Tú mira, ¿quieres algas? ¡Toma algas! ¡Qué asco! ¡Deja de hablar ya! ¡Pero cómo te gusta hablar de algas! ¡Qué asco! Me la llamo Porque de verdad que tengo hambre Tienes mucha parte ¡Eh, no! Hambre sí que tenía, la verdad Primero de construir la casa Creo que deberíamos hacernos una armadura Porque nunca sabemos qué peligros pueden venir Así que voy a hacerme dos pecheras Una para ti Y una para mí Vale, y yo voy a poner aquí Pantalones Y botas No, no, para cascos, lo siento Pero da igual Somos unos machotes No necesitamos casco ¡Ah! ¡Listo! ¡Y vamos, superchetos! ¡Ni casco ni nada! ¡Somos los más prrrrrros de Minecraft! De hecho, parece que está amaneciendo Un nuevo día se acerca el King Amaneciendo, no Oscureciendo, ¿no? No, no, se está hace de noche ¡Está oscureciendo! ¡Pon las camas! ¡Pon las camas! ¡Pon las camas! Vale, una y la otra al revés Vale ¿Para qué? Pues yo escojo... ¡Este! ¡Para que me vuelan los pies! ¡Que no es el mío! ¡Que no es el amicinio! ¡Chítate, anda! ¡Ah, pero si yo también te vuelo los pies! ¡Hola, buenos días, cariño! ¿Qué? ¿Qué me has dicho? ¿Qué? ¡No me vuelvas a llamar eso, Linton! Después de esta noche tan extrema durmiendo Nos toca hacer nuestra casa Así que vamos a conseguir ya madera Lo malo de las palmeras Es que es muy difícil Tararlas hasta arriba, ¿eh? Siempre se queda como el tronco de arriba Eso porque no eres muy alto Pero yo tampoco eres muy alto, Víctor ¿Qué dices? Bueno, pero yo he aprendido a hostiar la puerta ¡Oh, qué! ¡Qué! ¡Ey, ¿qué te hace? ¡Comer algas! ¡Te hace el más alto de Minecraft! ¡Pero, ¿por qué eres tan alto de repente? ¡Yo también quiero ser así de alto! Pues come algas Entonces, sin Victoria Cedes Consiguieron un montón de madera Para poder construir su casa Victoria, ya tengo dos stacks Y treinta de madera De hecho, si pillo lo que hay aquí Bueno, es que tampoco habíamos dejado mucho Y ya tenemos dos stacks y treinta y cinco ¿Tú cuando tienes, Víctor? ¿Dónde has sido? ¿Estás ya construyendo? Bueno, yo estoy construyendo la base ¡Claro! ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Un bueye? No, me gustaría como que Exacto Que llegues, que llegases al mar ¿Caer más alto? Sí, porque cada vez como más salgas ¿Tú no? Yo sí, pero no crezco Y ya verás cuando se me alargue la cabeza A ver, explícame qué estás haciendo, Víctor ¿Cuál es tu idea de casa? Mi idea es que esto sea diferentes pisos, ¿vale? Entonces, yo aquí estoy construyendo el piso de arriba Donde, por ejemplo, podemos hacer una sala de hornos Y aquí estoy haciendo las escaleras Vale, entiendo Entonces, por aquí Ah, vale, ya entiendo Pero por eso esto es una estructura Por ejemplo, por aquí tengo que hacer una subida, ¿no? Exacto Haces como un lápiz ¡Moleo, buena subida! Sí, está ahí, está, ahí está Y sabes que estaría guay también tener diferentes tipos de madera Porque si no, todo con esta de jungla va a quedar un poco fail Pero si es que no hay más, ¿no? ¿O sí que hay más? Yo encontré una Sí, de hecho, cuando fuimos hasta el volcán había nuevos árboles ¡Es verdad! Pues podríamos conseguir luego más árboles Pero ahora yo la haría de esta Que de esta muy buena Mira, listo Mira, qué guay Perfecto Y ya tenemos la entrada A la primera planta Vale, pues voy a pillar la primera planta Ya nos toca pillar bastante madera Porque, madre mía, esto es enorme No sé en qué momento estamos en una casa tan grande De hecho, debería comer un poco Porque tengo tres corazones ¿Quieres algas? ¡Sí, quiero algas! Así crezco ¡Uy, no! Dos corazones Toma algas ¿Cómo has salido mal? 62 Pero si están sin cocinar ¡Es una rata! Tienes que hacerlo, tú Es que yo ya no puedo ni correr A ver, si estaban cocinando del otro lado, ¿no? Ah, no, no, si no se están cocinando ¿Cómo que no? No, no ¿En serio? Bueno, no pasa nada De ponerme a la bola O sea, has reto los hornos Y no lo habías puesto a comprar Sí, exacto Y de hecho, nos falta más carbón, ¿eh? No voy a poner madera No, porque la necesitamos para construir Ya, pero hay que comer Mira, papu, papu, papu Y mira, podemos hacer esta madera ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! Podemos refinarla con el hacha Bueno, a ver Sí, para algunas cosas puede estar guay Y es bonita De hecho, mira, por aquí voy a hacer ya la siguiente subida Porque no puede ser una casa que esté flotando Aquí tiene que haber una subida Fíjate, así Ahora mismo la gente no lo entiende Pero cuando lo vea terminado Van a flipar De esta forma Tendríamos la primera planta terminada Más o menos ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Mira qué guapo, Víctor! ¡Madre mía! Pero de hecho, yo lo haría un poquito ¡Eh, pero qué! ¿Qué haces? ¿Por qué construyes con tablones Y no con slabs? ¡Eres un noob! ¡Que no! ¡Que no soy un noob! ¡Que ya lo esperes! ¡Casi es mejor! ¡Queda más bonito! ¡Pero mejor de qué! ¡Que queda más bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está la primera planta! Aunque es muy pequeña, ¿no? Sí, sí, ya la hago más grande Vamos a hacerla con slabs Que eso ya no... Eso no queda bien ¿Ves? Sí ¡Juntar! No slabs con slabs ¡Queda mal! ¡Que queda bien! Pues si nadie la va a mirar desde abajo ¿Yo? Yo la miro desde abajo Tú no porque eres muy alto De hecho, debería dejar de ser tan alto ¡Qué feo eres tan alto! No sé cómo hacerlo para volver a vivir Voy a colocar... Me he quedado medio corazón Me he caído Me he quedado medio culo Oye, hay que ir con cuidado Me muero, me muero ¡Ostras! ¡Ostras que me muero! Casi terminamos la serie hardcore Voy a por algas Madre mía cuántas algas había Menos mal ¿Cómo? Regenero vida De hecho, tengo que beber agua Menos mal que hemos llevado ahí Ya he comido Ahora Regenero agua Y seguimos construyendo ¿Qué te parece, Víctor? Listo Pues yo ya he terminado la tercera Bueno, segunda planta De hecho, voy a hacerme una pala Y voy a hacer un montón de cristal Para hacer la casa muy acristalada Para ter visto a su mar Vale, perfecto Vale, aquí tenemos un poquito de arena Pero nos hace falta mucha más Así que me hago una palita Y voy a pillar un montón de arena Y la voy a poder cocinar Y hacemos un montón de cristal Y mientras se hace el cristal Voy a hacer más agua Y regenero vida ¿Eh? ¿Qué está haciendo el Víctor? Tú, que te está quedando súper cheto ¿Has visto? Porque estamos haciendo una mansión de bicknicks Y estoy viendo que te he ido con slabs Qué malo Claro, para que me dure un poco más la madera Vale, piqué un poquito de cristal Y voy a hacer paneles Para aprovechar el máximo el cristal Ahí tenemos un montón de paneles Y voy a colocarlos ya Voy a quitar estos tablones No, no, no Sí, sí, sí La cristalera va a estar ahí arriba No, aquí Ah, vale Esta va a estar Claro Esta va a ser como una terraza Con vista, sin más ¿Qué te parece? Una magnífica idea, caballero Así que ahora sí que sí Voy con la mega casa A ver, ¿cómo puedo hacer la cristalera? Estoy pensando Me tendrás que ayudar, ¿eh? Porque, madre mía Sí, ya veo No hay suelo Vale, pues la casa sería esto Sí, pero no pongas de este color Pon lo de estas, ¿no? De piedra Ah, yo tengo arena también aquí Vale, o sea que si está la escala de aquí Coloco aquí ya la estructura de la casa Y por ejemplo la puerta la voy a colocar ahí mismo Porque sí Porque me apetece ponerla ahí Y seguimos con la estructura Y ponemos esto por aquí Y lleno todo de cristales Ahí, los cristales Son topísimos con los cristales Lo que esta casa es enorme, ¿eh, Victor? Hombre, porque necesitaremos muchas estancias Para guardar todas mis armaduras de diamante Vas a flipar Tanto es la figura, pasate a ver Si estamos aún con hierro Vale Y los pilares terminados Se han hecho unos pilares que quedan increíbles Mira, como que sujetan la estructura Podría hacer más, en verdad Es que está quedando una casa muy chula Esto sí que es la mansión Lo que yo me estoy quedando es sin algas, ¿eh? Y yo sin madera Y también habrá que ir a por madera Porque sí que es verdad que nos estamos quedando sin madera Y ahora sí que están los pilares Y lo que he pensado es que para estos pilares Puedo hacer uno que habías hecho tú antes De las fallas, en vez de este bloque de madera Creo que va a quedar mejor Lo voy a intercambiar a ver qué tal queda Y aquí está la estructura Con estas vallas sí que es verdad que queda mejor Incluso lo puedo hacer para esta mini terraza Porque, por ejemplo, aquí parece que no lo está sujetando nada Pero en verdad lo está sujetando esta valla Y de hecho yo he terminado todo el suelo ¡Ustras, chaval! ¡Qué chulo! Esto ha sido por ahorrar slabs, ¿no? De hecho, tengo más paneles Voy a poner los paneles Y a mí solo me quedan dos slabs Dos slabs ¡Ve a por más madera! ¡Ve a por más madera! ¡Si yo he ido antes! Vale, voy a por más madera También yo iré a pillar un poquito más de arena Porque me estoy quedando sin cristal ¡Pero está quedando muy guay! Vale, he crafteado más vallas Y voy a continuar con esto Mira, esta terraza va a quedar increíble Y la primera terraza terminada Queda muy bien con las vallas Ahora voy un poquito a la de abajo Vale, y de hecho me he dado cuenta De que hace falta decoración, papu Voy a ir a la mineshaft a buscar hilo para hacer lana Y así decoramos esto Pues estamos listos Vale, vale ¿Te acuerdas dónde está la mineshaft? Pues más full hierro ¡Confía en ti, papu! Mientras tanto me crafteo más losas Y sigo haciendo aquí lo que teníamos hecho Aunque aquí creo que no puedo poner vallas No, aquí no puedo poner vallas Fallo de la estructura Bueno, pues este es un muelle sin más Un muelle muy feo, además Madre mía, cómo está quedando la casa Está quedando mega increíble Lo que pasa es que es muy grande No sé cómo la vamos a decorar Aquí cabe de todo Pues salimos hasta una biblioteca De los libros de Big Nicks ¡Eso me gusta! Donde estarán todos nuestros libros Como el que nos está ayudando en esta aventura Que es Big Nicks perdidos en el mar Claro De hecho, Víctor, ya llevamos tres libros Y va a salir el cuarto dentro de muy poquito Muy pronto Así que está atentos Sí, está atentos para compraros los libros de Big Nicks Que hay aventuras súper chulas Bueno, voy a seguir construyendo la casa Vale, tengo 37 hilos, ¿eh? ¿37 ya? Bueno, tampoco sirve para mucha lana Para alfombra sí Pero consigue más Tienes que conseguir más hilos Cómo me está quedando la casita, ¿eh? Voy a seguir subiendo unas cuantas plantas Y de hecho, esta planta ya Lo voy a hacer con troncos O sea, que aquí voy a tener que pillar un montón de madera Mientras tú consigues hilos Voy a pillar un montón de madera Para seguir con la casa He conseguido ya un montonazo de madera De hecho, es que las hilos ya las tengo súper rotas Las junto Y ahí seguimos Y sigo colocando troncos Y sigo colocando troncos Vale, yo creo que así Está de locos Yo voy a hacer ya el techo de la casa, ¿eh, Víctor? Vale Pues, Atenix Antes de que hagas nada Baja a ver esto Porque tengo una sorpresita ¡Eh! ¿Ya estás aquí? ¿Has volteado a las arañas? Me has hecho una sorpresa Me has hecho una sorpresa ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho, papu? ¡No! Me quedo un corazón Por bajar rápido Es que me has estresado Me has estresado Mira La zona ¡Qué chulo! ¿Y tú cómo lo has hecho? Pues, eh Con el hilo de las arañas Y con la pitlazuli La pitlazuli Ah, claro El tinta azul Y de hecho, voy a cambiar esto Mira, lo voy a hacer de otro color Sí, esto está muy feo Sí Ha sido de otro color La verdad es que habéis escogido un color muy feo Es que tampoco hay mucha madera Tendremos que buscar más ¡Eh! El tío Feo, tú Puedes hacerlo con alfombras en vez No, así Bueno, sí Ahí, sentados en dos troncos Como es de jungla Bueno, no está mal Está ambientado en donde estamos Que es una isla desierta Tampoco lo podemos hacer muy bien Bueno La casita ya está terminada O sea, yo quiero hacerle un techo así más guay Como con cosas hacia arriba Pero ahora mismo no creo que tengamos los suficientes materiales Ni falta que hace Porque es que para hacer ese techo tiene que ser muy grande Fíjate el pedazo de techo que tendríamos que hacer La verdad es que nos hemos pasado Nos hemos pasado Así que voy a hacer el techo súper recto Que de hecho, ahora me sobra hasta madera Imagínate cuánto he pillado No, pero así no Que esto es claustrofóbico Si no, que me voy a dar con la cabeza prácticamente Pero es que yo que problema Uno más ¿Qué culpa tengo de que sea tan alto? O sea, es que no entiendo De hecho, quiero ser más pequeño, Zenith ¿Cómo era esto? Que no me acuerdo Ah, pues muy fácil Coloco la hoguera Y la olla Y ahora te meto Y ahora papus Me mete Ya me puedo meter Yo soy súper alto La verdad, métete, métete ¡Sí! ¡Sí, claro! ¿Tan rápido? Pues yo no me subo ahí Si yo no crezco Además, seguro que me vuelvo súper pequeño Pues tal y como me has dicho Voy a hacer el techo más alto A esta altura Así que Vamos a hacer el techo ¿Qué casoplo nos está quedando, Víctor? ¡Somos las bestias de la construcción! ¡Esto es Mansión Picnics! ¡Qué chulo, chaval! Ese techo te lo dejo a ti Porque es que de verdad Yo no puedo, ¿eh? Ya, ya, yo me he cansado Me he cansado bien por hacer Mira, mira esto, Zenith Ven A ver Mira, he hecho aquí Una puerta Por si vienen monstruos o lo que sea Para salir a una terraza exterior ¡Ostras! Y desde aquí podemos ver todo Y de hecho se podrá subir A lo más alto del techo Que está aquí Y cuando venga el tsunami Lo vamos a flipar ¡Ostras! Esto está muy cheto Porque así podemos ver Si vienen enemigos Aunque tampoco hay muchos Claro, no O animales Es que además Como podemos dormir Como que nunca habíamos monstruos ¿Qué te parece si esta noche No dormimos? ¿Ya? ¿Para noche no dormimos? Y terminamos la casa, ¿vale? No lo vamos a vivir, eh Si terminamos la casa Y sobrevivimos a la oleada De los monstruos Así que trabajamos Durante todo el día Hasta terminar la casa ¡Y ya está la casa terminada por dentro! ¡Muy! Esto estaba en tanales De hecho es que es tan grande Que no sé ni qué vamos a poder He puesto antorchis Para que nos hagan monstruos Porque se acerca la noche ¿Tú qué estás haciendo? Yo estoy mejorando zapatos Y sigue mejorándolo Es una bestia, Victor, eh No, porque si no nos caemos de aquí Nos podemos morir Es verdad Si de hecho yo soy muy torpa Así que sí Pon cosas, pon cosas Vale Y ahora tendríamos que subir a la noche Nuestra mega mansión, youtuber De hecho ¿Te has dado cuenta alrededor? ¡Ya no quedan árboles! Habrá que volver a plantar árboles Porque nos hemos quedado Sin palmeras alrededor Pero bueno Tenemos una pedaza de mansión Y ahora vamos a hacer Que sonir en esta mansión A la oleada de monstruos Que se acerca Y tengo corazón y medio Vale Debería haber ido a por agua antes Ahora ya se está haciendo muy noche Y en cualquier momento Pueden aparecer monstruos Tengo miedo Vale, pues ya está He traído el agua ¿Quieres ir a ver Si hay monstruos cerca? No Hay que ver a antorchas alrededor Porque en cualquier momento Nos aparecen monstruos Pero no hay agua infinita Aquí tienes agua infinita ¿Esto sirve? Que sí, que es infinito Lo malo es que nos da sed Es que hay que purificar el agua En el próximo capítulo Tendremos que aprender a purificar el agua Sí, porque esto es muy cutre Y mira Hay monstruos alrededor Ahí veo un zombie Ostras, hay un montón de esqueletos Y mira, lobos Lobos gigantes Y hay arañas súper extrañas Sí, son arañas como pequeñitas Esas ya habíamos visto antes Y esos lobos también Los lobos alfa Mira, mira, mira Enderman Esqueletos súper raros Si miran los endermans A sus ojos Desde aquí vendrán Ah, pero mira Pero mira Podemos hacer una cosa Ah, sí Desde la terraza que hemos creado Mirad, chicos Esto Tendremos Ay, mira Ostros Le he mirado Le he mirado Le he mirado Estoy un corazón y medio Estoy un corazón y medio No que no me digas esto Voy a cortar Ay, ay Cierra, cierra, cierra Poder romper las puertas Sí, pero son los zombies Cierra, cierra, cierra Eh, el Enderman He escuchado al Enderman Yo también creo que está justo debajo de nosotros A ver, Víctor Voy a beber agua De hecho voy a regenerar un poco de vida Tengo que beber más agua Es que si no regenero Al final me va a moldillo solo Y ahora que ya estoy regenerado Puedo ir a explorar Ostras Ostras No, 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 no Exploro, exploro, exploro Cuidado Cuidado No, no Corre Que le has abierto sin querer Quería comer No, no, no Se pegan entre ellos Se pegan entre ellos ¿Seguro? Vamos por aquí Vamos por aquí Sí, sí, sí Vamos por aquí Vamos por aquí Pero que estoy atriendo Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que apareció un montón debajo de la casa Tú Cuidado Cuidado La araña Adelic Adelic Nos piramos Corre Corre